¡Salud! Esa barriga se la debo a la cerveza Mi compañera es mi primera bacanal Mi convivente empieza a amarte, la que me sacó adelante La que ayudó a superar mi pubertad Mi fiel amiga en la vida callejera Mi compañera es mi primera bacanal Con la que viajo a cualquier sitio sin pensar en otro vicio No es que beber, beber cerveza y nada más ¡Vamos! Vamos a brindar por la cerveza Levantemos nuestras garras en su honor ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y pa' adentro! ¡Vamos a bebernos la ciudad! ¡Ea! Esa barriga se la debo a la cerveza Mi compañera es mi primera bacanal Con la que viajo a cualquier sitio sin pensar en otro vicio No es que beber, beber cerveza y nada más ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a brindar por la cerveza Levantemos nuestras garras en su honor ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y pa' adentro! ¡Vamos a bebernos la ciudad! ¡Yeah! 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 Vamos a brindar por la cerveza Levantemos nuestras garras en su honor ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro y pa' adentro! ¡Vamos! ¡Vamos a bebernos la ciudad! ¡Vamos a bebernos la ciudad! ¡Vamos a bebernos la ciudad! ¡Guapau, guapau, 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 guapau ¡Ah! Yeah Gracias Eso fue el rock de la cerveza